al internet robertson escuoto bienvenido a tata bienvenido buen día buenos días muchachos como anda que estás en un auto de fórmula 1 claro tremendo bueno como estas cosas que me regalaron los sponsors qué bueno qué comodidad cómo nace primero cómo nace el apodo del tata cuando nace cuando empezó el 16 de agosto 14 personas el 14 de agosto cuando yo empecé a streamear que lo hice por una prueba porque mi nieto me dijo abuelo ya que te conocen en el rol jugar del rol que te conocen jugando porque te subieron un vídeo porque no estás es el primer que es eso y me dice bueno es así más o menos me explicó y no dejate en broma no entonces hubo un momento en que se me rompió el teclado lo mismo a comprar con mi hijo y le dijo que va a ser con el ninguno porque él no te cobra mucha ni nada entonces empecé el 14 de agosto el 17 de agosto le dije a mi cosa es una cosa esto me gusta esto que los chiquirines me digan tata abuelo me encanta me siento contento como que estoy disfrutando la 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 lo de abuelo claro y bueno está entonces me dicen tata incluso me dicen cómo quiere que te diga como ustedes pero con respeto con usted como ustedes quieran bueno te digo tata pues no hay problema de morir empezó el tata el tata el tata quedó por el tata que tengo problemas con los de españa porque en españa tata se le dice a las hermanas a veces y a veces preguntan por qué te dicen tata entonces ellos mismos ellos mismos me dicen de que tata de allá le dicen a las hermanas robertson y cómo y tú que sos jubilado empezaste con esto por entretenimiento empecé justamente por eso que me dijo mi nieto claro porque soy jubilado sí yo hace cinco años que me jubilé y empecé a jugar al al ol hoy separado entonces me ponía a jugar al ol legal legend este entonces en agosto del 19 nick davon que es un streamer argentino que hace análisis de partida me subió un vídeo a youtube entonces mi nieto me dijo vos sabés que te subí una partida de youtube a mí sí 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 claro sobre este ayer nada más entonces no sabía quién era yo recién el 14 el 14 dice y el 20 de agosto de este del año pasado fue que el mismo que me subió el vídeo se se enteró de que yo estaba haciendo stream entonces se acercó a mi canal y estuvimos conversando que incluso yo le dije viste ni yo soy el guachín que vos decías que demoraba en la tienda porque el padre había mandado comprar el pan a la panadería me dice no tata no viejo discúlpame no no hay problema ninguno así como que que incluso ya te digo hace dos meses que estoy hablando con él eso fue en agosto del 19 no que subió el vídeo hace dos meses hablé con él y me dice vos haces una cosa viejo que hay gente que está mirando el vídeo ese que yo te subí y viene acá mi canal a mi insulta porque te estuve tomando el pelo ahora y cómo cómo se lo toman los demás teniendo en cuenta que por lo general es un mundo como muy de adolescentes o de jóvenes cómo lo reciben se sorprenden bueno al principio a veces o sea porque como yo digo esto es como una televisión pero yo tengo un chat que me está hablando me están contestando o me están pero no haciendo preguntas entonces a veces me dicen que yo veo ahí que dicen cómo que no puede ser me recomendar ese canal que me encuentro acá un señor no puede ser y ahora sí decir directamente que te encontraste con un viejo dale no no tata no 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 es por eso no perdía que soy un viejo así que no 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 viejos son los trapos no sé qué y todo ese comentario pero está que dice la familia que que ahora que te hiciste famoso que te dicen ah no quedaron sorprendidos lo que la vi incluso ayer cuando me enteré que que me iba a hacer o sea a la hora que me iban a hacer la entrevista ya avisé a todo el mundo para que me viera claro ahora hay días que estás en seis siete ocho horas e inclusive estuviste hasta 24 horas no frente a la computadora y qué haces durante todo ese tiempo cómo la llevas cuáles son los temas porque ahí veíamos ahora te estamos viendo en vivo pero también veíamos que está todo producido que en un momento tenés la bandera de uruguay atrás este tiempo que se da durante todo ese tiempo te explico esto es una nueva casa el sábado nos mudamos entonces todavía no tengo nada yo le dije a mi hijo si voy a poner la bandera ahí atrás pero no la encontré todavía 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 no me vinieron como dice este a armarme los los placardes y los modulares y son bolsas y cajones por todos lados entonces ya cuando tengamos todo pronto entonces ya va a estar más incluso hay muchas cosas que van acá que justamente me mudó por un porque el lugar que yo estaba estaba haciendo este interés en mi dormitorio ahora no ahora tengo una pieza exclusivo para si tengo que tener una entrevista como ya he tenido acá personal como de repente algún invitado que quiera hacer el streamer cooperativo entonces ya tener mi lugar es justo para decir acá y no te vayas a acostar a la cama y con los sponsors que ha sido comprando todo el equipamiento no yo prácticamente compré casi todo yo lo único que coscu que es un streamer argentino es el famoso coscu argentino el streamer pionero en sudamérica él hace 10 años que está y es el primero que empezó a hacer todo esto y él se enteró que yo estaba haciendo streamer y seguro a mí me faltaba para la computadora que yo tenía es la computadora para estar en mi casa nada más claro jugando el juguito pero nada más pero cuando empecé a colocar y lo ves el streamer y todo lo demás ya la computadora no me daba entonces él se enteró de que yo no no podía hacerlo no sé cómo se enteró todavía no le preguntaba ya que estuvimos conversando en ese momento con él este y me donó mil dólares para yo este mejorar la computadora pero después está en los esponsos después que llegaron hace un mes me regalaron la silla los auriculares el teclado el mouse o sea me cambiaron todo en otros países ya claro nosotros vamos un poquito medio como desde atrás no pero en otros países o quizás el mercado mucho más grande cotizan un montón los streamers no sí 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 incluso tienen contrato yo no tengo contrato ninguno bueno por ahora por ahora está bueno está por ahora pero lo que pasa que acá en uruguay es cuesta en otras entrevistas he dicho lo mismo yo el 33 por ciento de los de audiencia mía son argentinos el 16 son españoles el 13 mexicanos el 13 chileno y el 8 por ciento son uruguayos claro claro es lo que tiene esto que en realidad puede estar en cualquier parte del mundo y no hay fronteras exacto yo solamente el 8 por ciento de son de mis seguidores contra el 16 por ciento de argentina el 33 por cierto de argentina entonces seguro cuesta integrar acá muchas no saben ni siquiera que es twitch y contanos un poco de ibai quienes es uno de los streamer más famosos del mundo contanos que estuvo contigo un contacto como como fue eso no 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 justamente pasó lo mismo que con un conjunto que incluso yo este yo vi un el vídeo del día anterior o sea del día te o sea generalmente uno cuando este haces un streamer directamente se sube a twitch claro entonces si tú entra a twitch y te fijas en los vídeos anteriores lo puede ver si acá estamos viendo en pantalla que dice es una jodida leyenda no hay edad para esto yo luego hago unas 24 horas y peleó más de 200 veces para no dormirme en la silla me siento humillado y eso 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 lo subió el día que yo estaba haciendo el string subió él y subió a un play que es otro mayor que él este y yo me sentí orgulloso orgulloso porque que eso de esas dos personas que son famosísimas en en españa y que me hayan dicho eso que incluso a veces en 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 las comentarios de auron le decían abro de hace cuatro o cinco horas y dice bueno chavales me voy a dormir porque ya estoy cansado y si yo con esto me siento humillado también pero eso se dio por por dije bueno las llamo a 24 horas y el cuerpo me da me da y si no lo cortamos y chao y gracias a dios no sé si no no después después lo digo porque no porque el apellido está mal el apellido o sea la o y la us la o y la us se cambian están al revés tuyo correcto sería es couto exactamente y si transmití durante veinticuatro horas por ejemplo como te alimentas como no sé cosas al baño no sé cómo haces ah no 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 se puede yo le digo bueno muchachos un momentito ya vengo y yo a veces yo le tomo a veces como es le tomo el pelo que le digo muchachos que me van a esperar un momentito porque todavía no uso pañales así que déjenme ir al baño y se matan de la risa a ese le gusta ese tipo de jueguitos así le encantan entonces yo me siento feliz y contento la verdad que aquellos aquellos que que te quieren seguir vos decías que tenías muy pocos uruguayos que que te siguen o que te ven este cómo lo pueden hacer y en qué horario te empezás a conectar diariamente mira normalmente yo lo tomo como una casi como una religión a las 18 horas de uruguay yo me tramito digo las 18 de uruguay porque ya te digo en españa por ejemplo son las 23 horas son son las 23 horas en guatemala por ejemplo son las creo que son las 2 de la tarde porque tenemos 4 horas de diferencia porque tengo gente de esa de esos lados por eso es que más o menos el horario los tengo entonces yo a las 18 horas de uruguay siempre prendo a menos que como yo diga que me siento mal de repente que tengo esto por ejemplo estos dos días anteriores no he prendido por el asunto de la mudanza el cansancio entonces está no he prendido pero generalmente a las 18 horas de uruguay siempre prendo a veces se me da por hacer algún mañanero no lo tomes a mal coco no no un mañanero hacer algún mañanero este por la gente de españa claro porque yo prendo ahora yo prendo a las 8 de la mañana por ejemplo y son las 1 de la tarde en españa y tal cual entonces mucha gente mucha gente de españa me dicen por qué no lo hago un poquito más temprano si a mí me parece tengo a mí me parece un teléfono a las 5 de la mañana y te dicen no buen día te dicen cuando son las 5 de la mañana claro pero ya son las 9 y media seguro tal cual tremendo bueno robertson un placer realmente nos alegramos muchísimo el placer fue mío no no la verdad que si estoy muy muy alegre esto la verdad que me ha me ha alegrado la vida y no sé la segunda segunda vejez o una segunda adolescencia digamos perfecto te mandamos un abrazo grande felicitaciones vamos a ver qué grande